Continuamos sin noticias en torno a las Algeciras Club de Fútbol. La entidad sigue sin dar señales de vida y aún no hay entrenador de cara a la próxima temporada. Bien es verdad que las vinculaciones contractuales finalizan hoy en la mayoría de los casos y se espera que a partir de este próximo lunes comiencen a llegar noticias en torno a la plantilla y al entrenador de la próxima campaña. Tras la vuelta de los dueños de Estados Unidos se pudieran suceder los fichajes en torno a un nuevo entrenador. A todo ello hay que añadir que Jordi Figueras que pasó a reforzar. El área deportiva del club tampoco se ha pronunciado sobre el futuro deportivo aunque consta que está trabajando en este sentido. Esperemos el lunes tener noticias.